Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, 25 de abril, celebramos la fiesta de San Marcos, autor de uno de los cuatro evangelios que recogen la vida de Jesús, sus milagros, sus enseñanzas. Pero ¿quién era este tal Marcos? ¿Conoció a Jesús? ¿Dónde vivía? ¿Cómo fue su vida? Pues sabemos unas cuantas cosas de Marcos, por la escritura, por los autores cristianos de los primeros siglos, por la tradición, y creo que podemos aprender muchas cosas buenas de su vida. Marcos vivía en Jerusalén. Su madre se llamaba María, era viuda, y parece que tenía una posición económica desahogada, ya que los primeros cristianos solían reunirse en su casa, y por lo tanto sería una casa grande. Es más, posiblemente en su casa Jesús celebró con los apóstoles la última cena. En fin, que Marcos era un niño bien, y que con toda seguridad conoció a Jesús. Precisamente en su evangelio cuenta que cuando llegó Judas con los soldados al huerto de los olivos, para aprender a Jesús aquella noche triste y oscura, los apóstoles huyeron. Pero un joven, un joven desconocido, seguía a Jesús, envuelto en una sábana. Lo agarraron, pero él, soltando la sábana, escapó. Ninguno de los otros tres evangelistas habla de este joven. Así que muchos piensan que se trata del propio Marcos. Es como su firma en el evangelio. Ese era yo. Ahí estuve yo. Santo Tomás Moro se pregunta por qué aquellos soldados intentaron agarrar a aquel muchacho desconocido. Posiblemente, contesta más o menos, porque pensaron que era un discípulo por cómo miraba a Jesús. Su mirada le delató. Y es que el amor no se puede disimular. Así que, si su madre era una de aquellas buenas mujeres que con sus bienes y su trabajo servían a Jesús, y Jesús había estado en su casa, incluso, quizá desde un rinconcito, había sido testigo de la última cena. Así que Marcos te conoció. Te conoció a ti, Jesús. Te escuchó en más de una ocasión. Y seguramente, en su corazón, fue tomando cuerpo la idea de no separarse de ti. Y aunque nada dijo, el amor no se puede disimular. Después, después de la ascensión de Jesús a los cielos, el libro de los hechos de los apóstoles nos va contando la apasionante historia de la iglesia naciente, la predicación de Pablo y de los demás apóstoles, la historia de Bernabé, un hombre bueno, la conversión de San Pablo, etc. Pasó el tiempo, años. Bernabé y Pablo, llenos del Espíritu Santo y con una gran ilusión apostólica, van a iniciar su primer gran viaje por el Mediterráneo para llevar la luz de Cristo a tantas almas. Y Bernabé se acuerda de un primo suyo que se llama Marcos. Sí, nuestro Marcos. Le pide que les acompañe en esa gran aventura. Y Marcos, llevado por el entusiasmo de su primo Bernabé y por el amor a Jesús que no podía disimular, se apunta. Y poco tiempo después empieza la aventura. Pero claro, las aventuras tienen sus dificultades. Y pronto empiezan las incomodidades, la escasez, las grandes caminatas, las noches frías, los días calurosos, el rechazo de muchos, la comida que no es sabrosa. Y bueno, y Marcos pues se acuerda, se acuerda de las comodidades de su casa, de los postres ricos que le hacía su mamá. En fin, que se vuelve a casa. Que se vuelve a casa y deja a su primo Bernabé, que queda con una gran pena. Y a Pablo, que queda con un gran enfado por la flojera del niñato. Pablo y Bernabé continúan su viaje y al final pues vuelven a Jerusalén. Pasa el tiempo y deciden hacer un segundo viaje. Y cuando van a salir, Bernabé aparece con su primo Marcos. Bernabé quería a su primo. Y a pesar del incidente del primer viaje, sigue confiando en él, comprende sus dificultades y le anima de nuevo. Al final, Marcos, conociendo ya sus limitaciones y su debilidad, y conociendo las dificultades reales de las aventuras apostólicas, decide acompañarles. Pero Pablo no se fía. Pablo se niega en rotundo a llevar a llevar a Marcos. Hay una no pequeña discusión entre Bernabé y Pablo, que debía tener un carácter un poco fuerte. Y se separan. Bernabé se va con Marcos a Chipre y Pablo, acompañado de Silas, partió hacia Siria. Pasa el tiempo y unos diez años más tarde, Marcos se encuentra en Roma, ayudando a San Pedro como intérprete. Su madre, que tenía posibilidades, se había ocupado de que tuviera buena formación y aprendiera idiomas. Pedro tenía un gran cariño y aprecio por Marcos y le llama su hijo. Y no sólo fue gran ayuda para Pedro, también fue ayudante de Pablo en Roma. Aquel que años antes le había rechazado como compañero de viaje, ahora encuentra en él, en Marcos, consuelo y apoyo firme. Y años más tarde, Pablo, en una de sus cartas, le pide a Timoteo, otro grande, que venga con Marcos. Pues éste me es muy útil para el Evangelio. Y tiempo después escribe el Evangelio. El Evangelio según San Marcos, claro. Y hoy le consideramos un gran santo y un gran apóstol. Te decía que la vida de Marcos podemos, de la vida de Marcos podemos aprender muchas cosas. Los defectos, incluso los errores de los santos, nos llenan de esperanza y consuelo. Porque entonces también tú y yo, a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de nuestras traiciones, de nuestra flojera, podemos volver a empezar. Podemos convertirnos una vez más, confiando siempre en la gracia de Dios. A pesar de nuestro pasado o de nuestro presente, si estamos dispuestos a rectificar, podemos ser instrumentos buenos, útiles para transformar el mundo. Podemos serte fieles, Jesús. Esto quiere decir que nunca podemos dar todo o nunca podemos dar nada por perdido. Eso es tentación diabólica. Siempre podemos volver a ti, Jesús. Estés en la situación que estés, pase lo que pase, no te desanimes, jamás, jamás, jamás. Todavía, todavía puedes ser santo. Y ese amor que quizá tuviste a Jesús en otro tiempo, un amor que no se podía disimular, no se ha perdido. Simplemente lo tienes un poco enterrado, un poco despistado. Y pide al Señor que te dé un Bernabé, alguien que te ayude, alguien que te escuche. Quizá, pues esto es la dirección espiritual. Y puedes estar seguro, absolutamente seguro, de que Dios sigue confiando en ti y que siempre confiará en ti. Y en todo este camino, el atajo tiene un nombre y el nombre es María. Ir de la mano de María que me lleva a Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, San Marcos, interceded por mí.